¡Soldados! Hoy os traigo los 4 mejores AK-47 para que seáis los reyes de la batalla. Pero antes, dejadme un like, suscribíos y pinchad en el enlace de la descripción para uniros a ADN Gaming, el lugar perfecto para encontrar a otros soldados como vosotros. Pincha en el enlace de la descripción para conseguir los mejores descuentos en tus juegos. La siguiente modificación convierte nuestro fusil de asalto AK-47 en una ametralladora ligera RPK, con sus ventajas e inconvenientes. Como con el subfusil AK-74U, estos accesorios cambian por completo nuestro AK-47, convirtiéndolo en una pequeña ametralladora ligera que parece ser la hermana de la famosa RPK. Esta versión es el polo opuesto del AK-74U, que prioriza la puntería, el daño y el control. Siendo la movilidad la que sufrirá un cambio drástico. Esto significa que esta especie de ametralladora ligera causará un gran daño, tendrá una envidiable precisión y un gran alcance, así como un control exquisito. Pero con ella nos moveremos muy lentamente y nos llevará mucho tiempo a apuntar por la mira. Esta arma, por lo tanto, está pensada para el medio y largo alcance, así que una mira acorde a sus características es obligatoria. Alternativamente, podemos utilizar cualquier mira térmica para ser usada en combinación con el humo, muy útil para hacer emboscadas. Estos son los accesorios para vuestra RPK. Cañón RPK de 58,4 cm, que aumenta el daño, la velocidad de las balas y el control del retroceso. Mira híbrida integrada o cualquier alternativa que te resulte efectiva, como las miras térmicas. La ventaja de esta mira híbrida es que nos proporciona una reflex y una de explorador. Culata de ametralladora ligera de campo, que incrementa nuestra estabilidad al apuntar. Usaremos el bipode como acople para controlar el retroceso y el cargador de tambor de 75 balas. De armas secundarias seleccionamos una pistola que nos permita matar a corta distancia, como la M19, la Desert Eagle o la 357. Alternativamente, puedes usar la ventaja Exceso de medios para ponerte una escopeta. De segunda ventaja, usa alerta máxima, para que tu visión vibre cuando un enemigo fuera de tu campo de visión te esté viendo. Y de tercera, utiliza puesta a punto, que reduce un 33% el tiempo de carga de las mejoras de campo. Como equipo de campo, usa las minas Claymore y las granadas de humo, que como ya hemos visto son muy útiles en combinación con las miras térmicas. Selecciona munición con fuerza vulnerante como mejora de campo y estaréis listos para probar esta clase. ¿Queréis ver la AK-47 equilibrada? Pinchad en el vídeo de la parte 3 de esta guía de los 4 mejores AK-47. Y no olvidéis darle a like, suscribíos y uníos a nuestra comunidad de Discord. Muchas gracias y thanks for watching. ¡Suscríbete al canal!